Nos vamos rápidamente con nuestro unión móvil, termina esta reunión importante en la UPEA. Adelante por favor Rubén, contigo. Bueno Priscila, bueno me encuentro con el presidente del honorable consejo universitario de la UPEA. Señor Paucara, señor Paucara, al momento continúa, pero ya se tiene un balance del resto de reuniones. Así es, son más de tres horas ya en el debate, estamos haciendo un informe, ahora estamos en el tema del balance. Y bueno, pues vamos a también plantear las estrategias que vamos a seguir a partir del día lunes. Finalmente, hoy más que nunca la Universidad Pública del Alto está unida. En nuestro pleno consejo universitario prácticamente se están dando muchas ideas a partir del cual podemos fortalecer este movimiento universitario por la lucha por la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria. ¿Se rechaza la propuesta del gobierno? Así es, porque creemos que también la propuesta del gobierno de los 70 millones ha sido prácticamente unilateral. No ha sido consensuado por parte de la, con nuestra universidad. La propuesta tampoco tiene una justificación clara. Ellos establecen que eso va a darle sustentabilidad a nuestra universidad, pero creemos que no. Por ejemplo, para esta gestión tenemos un déficit de 152 millones de bolivianos. Es un claro ejemplo de que esa propuesta no es sostenible. ¿Cuándo harían llegar estas resoluciones? Bien, el día de mañana ya vamos a emitir, vamos a tener las conclusiones, ¿no? Pero ya la posición está establecida de parte del pleno del consejo universitario. Más bien vamos a radicalizar las medidas. Tenemos el comité de movilizaciones que prácticamente va a reprogramar las diferentes movilizaciones que se tengan a partir del día lunes. Bueno, Priscila, si tienes alguna consulta. Bueno, la consulta ya la hiciste tú, querido Rubén, respecto a que mantienen las medidas de presión, siendo esta un requisito justamente para sentarse nuevamente a dialogar con el gobierno. ¿Eso quiere decir que el diálogo no está cerca? En realidad la universidad siempre está dispuesta. Esperemos que esta noche o mañana, si nos hacen el llamado, nosotros vamos a estar prestos a acudir a la mesa de diálogo, ¿no es cierto? Pero con propuestas que nos den, que garanticen el funcionamiento de nuestra universidad en cuanto a su presupuesto. Por favor, para que quede clara la información, ustedes nos dicen que estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, el requisito o la condición es suspender las medidas de presión. ¿Ustedes no van a suspender las medidas? Prácticamente nosotros hemos cedido en varios aspectos. Nuestra Asamblea General ha establecido que la primera reunión debería ser con la presencia del presidente Morales. Se ha exigido la denuncia del ministro Romero, además de los ministros de Economía y Finanzas, además del viceministro. Pero hasta en eso hemos tenido que ceder. Los spots publicitarios que prácticamente día a día se gastan con altos costos de aproximadamente 1.200.000 bolivianos, pues el gobierno prácticamente quiere acondicionar el diálogo con nuestra universidad. Nosotros no vamos a permitir aquello. En ese sentido, se ratifica el estado de emergencia, el estado de movilizaciones de la Universidad Pública del Alto. Esperemos la convocatoria del gobierno para poder instalar estos días esa mesa de diálogo y queremos propuestas coherentes que permitan la sostenibilidad. Es más, queremos la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria. ¿Y qué va a pasar con las últimas denuncias que hacía o esta información que revelaba también el Ministerio de Economía sobre estas auditorías internas que demostraban que no se estaba utilizando de manera eficiente el presupuesto? ¿Eso también está siendo analizado? Aquí está uno de los informes de la Contraloría General del Estado para desmentir las aseveraciones del gobierno. El gobierno conoce el manejo económico de la universidad, se hacen auditorías anualmente. Evidentemente, ellos establecen que hubiera un informe negativo en las auditorías. Sí, aceptamos, pero ellos no establecen el motivo del por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas respecto al derecho propietario. Tenemos acercamientos con el Ministerio de Salud para resolver el tema del derecho propietario de estos predios en los cuales han sido invertidos recursos públicos. Y obviamente, a partir de estos informes, salen pues estos resultados negativos. En la parte final de las recomendaciones que se tienen en este documento, establece cuáles son las acciones que debemos seguir. Y hay un procedimiento, evidentemente, a nivel de auditorías. Hay una auditoría de seguimiento número uno, hay una auditoría de seguimiento número dos, en el cual, a partir del cual, si nosotros no cumplimos con esas recomendaciones, pues establecerán indicios de responsabilidad con las autoridades que hayan causado algún daño económico. Estamos en ese proceso nosotros y ellos conocen el manejo económico de nuestra universidad. En los últimos días se han vivido jornadas de mucha violencia y se ha denunciado también que estudiantes estarían utilizando bombas Molotov. Esta parte también está siendo analizada, si hay gente infiltrada, como lo dijo ayer el rector de la Universidad Pública del Alto. ¿Qué es lo que conocen sobre este tema? No, la verdad, nosotros rechazamos toda actitud de la policía, prácticamente ha deprimido a nuestros compañeros. El día de ayer han detenido a más de 10 compañeros. El día de hoy, nuevamente, han tenido que incluso ir a medidas cautelares. Felizmente han sido liberados. Nosotros creemos que la actitud de la policía, pues, no solamente prácticamente ha tenido que rebasar los límites en la agresión a nuestros jóvenes estudiantes. Y no solamente aquello, también evidentemente hay supuestos infiltrados, ¿no?, de la policía, de civiles, vestidos de civiles, que también quieren que hagan este tipo de conflictos. En ese sentido, nuestra autoridad ha sido clara también en expresarse el día de ayer su molestia. Y el día de hoy, prácticamente, también nosotros estamos rechazando cualquier arremetida de parte del gobierno. Estamos, hemos tenido entendido que posiblemente los dirigentes tengamos que ser perseguidos. Yo quiero aprovechar este medio de comunicación. El día de ayer, nuestro Ejecutivo de la Fulia ha sido, ya ha sido detenido, lamentablemente. Entonces, esperemos que no esté haciendo persecución política. Ellos van a ser responsables de nuestra integridad física, si es que nos sucediera algo a cada una de las autoridades de nuestra universidad. Don Felipe, por favor, que nos quede claro este tema. Por favor, usted acaba de decir que hay policías vestidos de civiles, infiltrados entre los estudiantes, que actúan de esa manera violenta y que lanzan estas bombas, Molotov. Bueno, los compañeros prácticamente han establecido que hay gente infiltrada. Por eso es que el día de ayer, a partir del día de ayer, se ha establecido que nuestros jóvenes, pues prácticamente tengan que caminar con sus matrículas en mano, para evitar justamente este tipo de personajes que prácticamente quieren perjudicar a las movilizaciones de nuestra universidad. Usted dijo policías vestidos de civiles. ¿Se ratifica en esto? Bueno, esas son las versiones. Seguramente también a través de nuestro departamento jurídico vamos a investigar y seguramente, como en aquel momento, pues nosotros, ante la opinión pública, seguramente también daremos a conocer si esto también es verdad. Pero bueno, sabemos siempre ha sido así. Esperemos que, bueno, no esté sucediendo también en estas futuras movilizaciones que tengamos como universidad. Muy bien, don Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Rubén, también por el contacto. Una situación complicada que todavía no encuentra solución. Buenas noches. No, buenas noches. Muchas gracias. Difícil situación. Ahí está la posición de la UPEA. No se acerca todavía el tema del diálogo, porque ellos mantienen su posición de seguir movilizándose. Es más, van a organizar para que esto se radicalice a partir del lunes. Y uno de los requisitos, una de las condiciones por parte del gobierno, es que levanten las medidas de presión para poder sentarse en la mesa de diálogo. La UPEA y un conflicto que no termina. Nos separamos unos instantes. Ya retornamos. Gracias. Gracias.